Muy orgulloso de nuestra policía, el trabajo que hacen para dar tranquilidad, tranquilidad a la gente. Y además nos permite construir un futuro, ir mirando para adelante cómo podemos mejorar todo este trabajo de incorporación de tecnología, las cámaras, el centro de monitoreo, todo lo que es la capacitación que tenemos en el instituto. Nosotros creemos que la justicia es que le vuelva al dueño sus cosas. Devolvimos celulares y seguimos devolviendo celulares, devolvimos bicicletas y seguimos devolviendo bicicletas. Y ahora motos, tenemos 356 motos que estamos devolviéndole a sus dueños. Y yo quiero destacar dos cosas centrales. Primero, el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de cada uno de los policías, hombres y mujeres de esta policía de la ciudad. Y segundo, que hagan la denuncia. Porque nosotros con tu denuncia, inmediatamente cuando logramos encautar esa moto o hacer los allanamientos por parte de la justicia, tenemos una denuncia y una moto. Y rápidamente te la podemos devolver. La policía actúa, la policía es muy profesional y en este caso resuelve los casos y se lo devuelve las cosas robadas a sus dueños. Por eso es fundamental que se denuncien. 0800-333-Fiscal al 911 o cualquier dependencia de la policía de la ciudad realicen las denuncias correspondientes que la policía va a actuar y va a reparar el daño. Creo que esto cierra, cierra un círculo. Es denuncia, investigación y reparación del daño. Esto para nosotros es importante, es lo que el gobierno de la ciudad se impuso a través de la policía de la ciudad y la policía de la ciudad le pone toda esa impronta para lograr este objetivo. Y se viene haciendo, en este caso, con los celulares, con las motos y se va a hacer con todo lo que se pueda devolver a sus dueños. Me toparon la denuncia y al otro día ya me estaban llamando diciéndome que la habían encontrado. Me llamaron hace una semana y bueno, lo recuperamos.